Soy Jan Cruz, voluntario de Nueva Acrópolis, y la filosofía en Nueva Acrópolis es la constante búsqueda de la verdad, responder esas preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y también la filosofía es rescatar lo mejor y poner en práctica los conocimientos que se ha ido transmitiendo de antiguos pensadores de generación en generación hasta nuestros tiempos.